Espero que estén todos listos, va a arrancar señores el combate entre Manuel Martillo, Manu Brox señores y César Pacheco y los vamos a ver, ambos peleadores de un altísimo nivelazo. 12 asaltos por el campeonato de apertura de la SWC. Señores preparados ya para empezar este combate, vamos a ver estos 12 asaltos por el campeonato de apertura de la SWC. El combate por el todo, 12 asaltos, 12 asaltos que van a arrancar ya señores, comienzan a moverse ambos peleadores, veremos a ver quién busca quién, el primer jab que lo tira Pacheco con distancia, ambos peleadores, veremos a ver quién encuentra quién, Manu manteniendo la distancia, momento sin tirar golpes, César que tira varios jabs, le entra el primero en la cara, buena combinación y lo vemos, buen mancho derecha de Manu, veremos a ver cómo se encuentra ese jab, ahí fallando Manu, de momento César que se ve bastante mejor, buen golpe al cuerpo ese jab, me parece a mí que César de momento va a medir un poquito con los jabs, y no he puesto el marcador, increíble, soy hiperdown, no pasa nada, ya ponemos así, 30 segundos y ya está, todo listo. Ahí lo vemos señores, tirando los primeros golpes ya, Manu Brox, buena combinación ese 1-2 de César que se está midiendo, muy inteligente el combate señores, igual no es el más loco, pero va a ser seguramente el de mejor boxeo. Ahí lo vemos, viendo las distancias, ambos peleadores acercan buenos golpes al cuerpo, ahora entre ambos, ese jab tira de nuevo, buscando los golpes, Manu Brox y Pacheco que está tirando varios golpes, buena combinación ahí de Manu Brox, cuidado que le ha sentado bastante mal a Pacheco que ahora decide retrasarse, se decide buscar la distancia entre el peleador gallego ante el de Aracoluña, veremos a ver quién es el primer campeón señores, bueno recordamos, está ese título de apertura al juego, buenos golpes al cuerpo, y Pacheco midiendo bien y está teniendo buenos jabs, pero al intercambio está siendo muy inteligente Manu, bueno ese golpe de derecha a la cara del peleador gallego, el canario que está intentando encontrar los huequitos, tirando esos jabs, buen golpe de derecha de Manu, lo acaba colocando bien César, los dos tirando, buena intercambio, ahora cuidado, se calienta, buen gancho de izquierdo ahí que acaba de tirar Pacheco, está siendo una pelea muy muy inteligente, arrancando ya, este segundo asalto, señores y señores, arranca, y el segundo asalto, bueno golpes que tira Manu Brox, ojo, buen intercambio, ahí lo hace perfecto Pacheco con ese gancho de derecha, buena la reversión del peleador canario, cuidado que le busca de nuevo, Pacheco tira a la derecha, le está entrando todas las derechas de Pacheco a Manu Brox, buen intercambio, buenos golpes al cuerpo, que bien lo acaba de hacer el peleador canario, tiro de nuevo, se doble ya, y ojo, ahora se bloquea Pacheco, Manu Brox si quiere buscarle un poquito, sus primeros dos asaltos, combate súper inteligente por parte de ambos, buena izquierda, ahora que le acaba de entrar allá Pacheco, se ve recto de izquierda, bueno el gancho de nuevo, le acaba de tirar Manu Brox, le está tirando con todo, ojo, le dice que venga, que venga, que venga, cuidado, ojo, ojo, esos cabezazos no están permitidos Pacheco, esos cabezazos no están permitidos Pacheco, pero ese intercambio es increíble, pero ese intercambio de César Pacheco acaba de ser una locura, cuidado, buenos golpes ahora de Manu, parece que va mejorando por momentos el peleador gallego, le quiere tirar, ojo, cuidado, esos golpes buenos, se acaba en el abracito del oso, quiere salirle Manu de nuevo, ante César, tirando los golpes, bueno Pacheco le quiere buscar de nuevo, Manu Brox retrasándose un poquito, se vuelve de izquierda, no entra el gancho, lo que pasa es que cuando viene Manu Brox en intercambio, se quieren ir los dos, se están midiendo muy inteligentemente, me parece bien que en los primos tres asaltos por lo menos no va a caer ninguno, ojo, buen ganchito de derecha ahí de Manu Brox, y nos lo acaba de regalar ante un César Pacheco, que no se esperaba, cuidado, le acaba de cerrar, lo pone contra las cuerdas, Pacheco que no sabe cómo salir de ahí, lo está haciendo increíble, ahora Manu Brox para cerrarle, dos golpes al cuerpo, súper inteligente que está peleando el peleador gallego, le tira de nuevo a Pacheco, le quiere buscar, buenos golpes al cuerpo, se gancho, no entra, acá los señores, y el segundo asalto, arrancando ya el tercero del combate, de estos dos asaltos por el título de apertura de la SWC, aquí en el Magna Arena, bueno, los golpes que está tirando ahora, Pacheco, buen intercambio ahí en el cuerpo, midiendo los jabs, midiendo algo, cuidado, le busca Manu Brox ahora, bueno, golpes ahí, se van tirando golpecitos, golpecitos, castigando poquito a poquito, bueno, nadie lo está haciendo, me está gustando mucho esa mano izquierda de Pacheco, me está gustando muchísimo, Manu, que tira los golpes al cuerpo, cuidado, porque el intercambio va a ser peligroso, los dos han estado entrenando muchísimo, ojo, buenos golpes ahí de Pacheco, pero el cuerpo lo está trabajando muy bien el peleador gallego, Manu Brox, lo está haciendo increíble al cuerpo, pero Pacheco le está trabajando muy bien esa inflación en la cara, la verdad, le está dejando bastante buenos ahí ese doble jab, no acaba encontrando en ningún lado, se mantiene bastante inteligente Pacheco y Manu Brox también, de momento creo que el combate se lo está llevando el canario, ojo, se ganchó a izquierda, no acaba entrando, sí lo va a acabar llevando ahora el gallego, bueno, ese doble jab increíble, Pacheco lo hace perfecto, ese golpe al cuerpo no acaba entrando, tirándose a perca, le busca la cara Pacheco, el jab le está cerrando a Manu Brox, y sabemos que es peligroso la corta distancia, pero Pacheco lo está manteniendo muy a raya, lo está manteniendo muy a raya, pero como entre puede ser hiper peligroso, ojo, que bien ahí ese golpe al cuerpo, Pacheco lo está haciendo increíble, Manu Brox, veremos a ver qué inventará, ojo, qué bueno se ha perca, la acaba entrando, Kevin esquivan de nuevo, bueno, 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 ni para ti, ni para mí, esquivamos todos en la fiesta, buen jab de Pacheco de nuevo, le busca Manu Brox, le busca Manu, bueno, cuidado, parece que le ha castigado demasiado el gol, el cuerpo parece que lo puede derribar, le intenta castigar el cuerpo, lo quiere tirar al suelo, cuidado, le busca Manu, lo va a tirar, lo tiró, lo tiró, lo tiró, lo tiró, y va a ser 10-8, paradero en el asalto, señores, parece que sí, se va a levantar con mucha calma, el peleador de las Canarias, que se acaba de llevar el primer susto, señores, arranca ya, este cuarto asalto, 28-28, así que veremos a ver cómo va esto, está trabajando mucho Manu, sí, le está trabajando mucho el cuerpo, y Pacheco que está peleando, está intentando puntuar lo más inteligente, y me parece a mí que Manu está buscando, un knockout, un callout técnico, no sé lo que está buscando, pero puntuar no está puntuando mucho, pero está haciendo esas cosas, derribarlo, ojo, buena derecha, cuidado el intercambio, ahí sale, parece que es el mejor manado, cuidado, le ha trabajado mucho el cuerpo, lo puede volver a derribar, lo puede volver a derribar, y Pacheco cambiando hasta la barra y todo, le va a jalear de Zurdo, no se quiere, no se quiere volver a caer al suelo Pacheco, cuarto asalto del combate, señores y señores, 28, 28, ahora mismo va, en la puntuación, y ojo porque Pacheco está interrojado, a reto caer, que buena mano izquierda, ahora que le acaba de tirar, un peleador canario, le gusta conectar los golpes duro, que bien lo está haciendo ahora Manu Brox, cuidado que le está trabajando muy inteligentemente el cuerpo, cuando tire golpes abajo, le voy a conectar a la izquierda, sí señores, le está cerrando Manu Brox, le está cerrando Manu Brox a Pacheco, cuidado, tira todos los golpes al cuerpo, cuidado, se intercambia, me va a caer saliendo bien parado, golpes a la cara, Pacheco, ahí que se cubre bien, le quiere contramorfear esos golpes al cuerpo, parece que va a salir muchísimo mejor, el peleador gallego, parece que lo está haciendo mejor Manu Brox, bueno, en cambio, ahí Pacheco que le está cerrando varios golpes, a la cara, pero que no, acaban, de hacer mucho daño al martillo, por algo le llaman el martillo, porque tiene unos puños de hierro, y una cara de acero, así que veremos, a ver, tira el yap ahí Pacheco, buena a la derecha, cuidado, lo hace inteligente Manu, la gente gritándole, a Pacheco que conecte, ahí vemos Manu Brox, de renda Pacheco, Pacheco que quiere vivir en la estancia, buenos golpes al cuerpo, aquí me lo acaba de hacer ahora, el peleador gallego a cabo, señores, el cuerpo a salto, y con maile, está conectándome muy buenos golpes abajo, me va, me va, lo voy a pagar caro, voy a pagar caro, tengo que ponerme de zurdo, voy a buscar una mano de poder, está costando, está conectando muy bien al cuerpo, y me hizo daño, voy a preparar la izquierda, que creo que es mi golpe más potente, pero voy a sufrir, voy a sufrir, como pasemos al octavo o noveno, voy a sufrir, está complicando el combate, no me está gustando, voy a ver de zurdo ahora, hace un asalto entero de zurdo, a ver, el quinto asalto, arrancando ya señores, entre Manu Brox y César Pacheco, arranca el quinto asalto, señoras y señores, quien creéis que se lo va a llevar, yo creo, yo creo, bueno yo no creo nada, la verdad yo solo estoy observando, y narrando el combate, ahí vemos buenas golpes de derecha, Pacheco que ha tenido que cambiar la guardia y todo, porque Manu Brox le está trabajando increíblemente el cuerpo, ojo, tira esos golpes al aire ahora Manu Brox, Pacheco que tiene que volver a ponerse probablemente en el combate, pero ya vemos que está cayendo en la trampa de Manu, le está diciendo ven a mi guardia, y Pacheco que está yendo encantado, ese es el problema que está teniendo el peleador de las canarias, pero aún así, cuando me tira el golpe es abajo, se está viendo muy muy inteligente Manu, me está gustando mucho, porque no está entrando en el trapo de Pacheco, y le está saliendo muy bien su jugada, está jugando al que él quiere, cuidado, hay César filándole varios golpes, no lo acaba encontrando, busca el intercambio, le trabaja el cuerpo de nuevo, buenos golpes de derecha, de Manu Brox, tira César varios los golpes, tira ese aper, cata el aire, cuidado, no lo acaba conectando, buenas a derecha, cuidado, parecía que le rompía la guardia por completo, la gente ya se emocionaba, pero Pacheco que no se atreve, bueno, lo golpes al cuerpo, Kevin está trabajando, como lo están cerrando Manu Brox a Pacheco, bueno, ese golpe de izquierda, la cabeza de Pacheco, que no ha sido muy dañada, pero los golpes de Manu, parecen que duelen, ese ancho de izquierda, no acaba conectando, buena combinación al cuerpo, ahora Kevin lo acaba de hacer César, Kevin lo acaba de hacer César Pacheco, señores, ese golpe de derecha ahora, tirando varios golpes, deben quedar poquitos segundos, ya en el asalto, 10 segunditos que quedan para finalizar el asalto, cuidado, se va a tumbar, bueno, si es peligroso, lo sabemos en la corta, el intercambio que empezaba, ahora, cuidado que lo puedo derribar, acabó el asalto, se va a tumbar, creo que lo puedo tumbar, con esa izquierda, ganamos al asalto, se cierra el combate, pero lo veo jodido, voy a sufrir la parte final del combate, creo que voy a sufrir bastante, porque le pega al cuerpo muy bien, y estoy tocado el cuerpo, arranca señores, ya el sexto asalto, arrancando ya Pacheco, que vuelva a su guardia natural, bueno, ya los golpes al aire de Manu, voy a empezar a cambiar más los ángulos, ahora, muy, muy inteligente, está siendo un combate, muy, muy inteligente, de ver quién tiene la mejor IQ, y ya lo dejó Manu Brox, ya lo dejó Manu Brox, dice, el combate va a depender, de quién, eh, caiga antes en el juego del otro, para mí ha caído Pacheco, en el juego de Manu Brox, pero ojo, cuidado, que me va a callar la boca, pero ojo, cuidado, que César Pacheco, prefiere callarme la boca, y tal, como decimos en el fútbol, la maldición del narrador, se hace consecuente, en este momento, cuidado Manu Brox, cuidado Manu Brox, lo siento que te he agafado, buenos golpes al cuerpo, que está siendo una pelea, tan, tan inteligente, que es que, no, no sé, la verdad, es que no puedo opinar, porque es que son demasiado inteligentes, estos dos, buenos golpes, ahí tirándole, quiere buscar Pacheco, tira ese gancho a derecha, la gente que está esperando, que haya un nocaut a lo loco, solo hubo un derribo, cuidado Manu Brox, cuidado Manu Brox, solo hubo un derribo, el de Manu Brox a Pacheco, bueno, se ha perdido, cuidado la mandíbula de Pacheco, que puede pasar, hay algo de, de dolor, cuidado, le busca, esquiva bien los golpes, Pacheco, está peleando, súper inteligente el canario, parece que está, mejorando bastante, en este saldo, está volviendo, a como al inicio del combate, mantenido la distancia, no, se quiere pegar a Manu Brox, ojo, ahora, por si, pues tal como lo dice, Bai lo hace, increíble, ahí lo vemos Pacheco, buscando, la distancia, van a ser ya, sientas saldos, el siguiente, cuidado, buena combinación de Pacheco Manu Brox, que no está consiguiendo ahora, entrar al juego de su contrincante, están peleando, muy inteligente, ahora César Pacheco, cuidado, se ha golpeatrado durísimo, cuidado, que se van a buscar, se van a buscar Cajarno, hay entrada Lugo Manu Brox, os cuento que se ha llevado un golpe durísimo, pero ese, va a ser, el final del sexto asalto, señoras, 56-57, ganando Pacheco, según el predictor, ojo, cuidado, y pese a eso, Manu ha hecho un knockdown, así que cuidado, se va a cambiar ahora, cuidado, cuidado, Manu Brox, que se comenta calentar, Pacheco tirando los golpes, Manu Brox, y le quiere ir a castigar al cuerpo, no, no, me voy a quedar quieto, me voy a quedar quieto, se golpe al cuerpo, parece que le ha hecho bastante daño, tiene que retroceder ya el pelador canario, el que se acerca ya es Manu Brox, de mano al martillo, le tira los golpes, busca la combinación con la distancia, ahora, tirando Pacheco, el golpe tira de nuevo, le quiere buscar, se acerca ya Manu Brox, ahí va, vemos que Pacheco está tomando la distancia, está peleando inteligente, bueno, ese golpe derecha, busca la combinación, está desesperando un poco Manu, creo, Brox ahora, que no sabemos si se va a querer fajar, o no, entiendo que va a hacer, ahí vamos Pacheco, tira varios golpes, cuidado, le quiere encontrar, pero Manu Brox está, esa mano me está destruyendo, evitando su golpe, cuidado, se le acaba de llevarlo, derribó, lo derribó, lo derribó, lo derribó, lo acaba tirando al suelo, y tras un error, Rafael de Manu Brox, es una anima, estoy sufriendo, está buscándole el ángulo, cambiar el ángulo, cuando me he tirado, cuando me he tirado, esa mano, y creo que un golpe abajo, le iba a doble, que era la contra, tiene que ser, es muy rico, nos queda combate todavía, nos queda combate, pero tengo que enfriar el combate un poco, ahora, tengo que enfriarlo un poco, porque quizás él va a apretar ahora, tiene que, bueno, tiene que ganar algunos asaltos ahora, porque si no, lo va a tener complicado, ahora en la parte final, señores, van a ir cita, salto, nos llegamos al octavo, en revés, así que veremos a ver, cuidado, hay Manu Brox, buena mano de izquierda, va a salir fuerte, tengo que terminar este asalto bien, no puedo caer, así que señores, debe estar a punto de acabar este, séptimo asalto, queda nada, 10 segunditos, cuidado, tiene los golpes, ahí, César, cuidado, a esa izquierda, cuidado, que lo puede volver a derribar, antes de que acabe el asalto, y busca la combinación, acabó el sencillo asalto, señores, y está habiendo sufrimiento, y solicitaciones a Manu, parece que un cómodo, pero no, el, el octavo asalto del combate, un poco quedarme quieto delante, ahí lo voy, ostinando los golpes, busca Pacheco, bueno, le entra una mandíbula, se está calentando ya, pelador de las canarias, el gallego, que le quiere ir a buscar, tira el golpe al cuerpo, van a ser ocho asaltos, señores, ya en juego, combate, bastante larguito, recordamos, en el primer combate, hubo, una decisión unánime, con un, cerradísimo, 75, 74, que le ha dado buenos golpes, ahora que va a tirar Manu Brox, en el segundo combate, hubo un knockout, en el sexto asalto, en el tercero, un knockout, en el quinto, y ahora estamos, en este último combate de la tarde, ahí le busca Manu Brox, a Pacheco, buena combinación de Pacheco, cuidado, que lo puede tirar, cuidado, que lo puede tirar de nuevo, se está viendo muy mal a Manu Brox, cuidado que lo va a acabar, cuidado que lo puede finalizar, que valiente eres, que locura, que locura, como me espero hoy en la cuerda, a morir en la línea, y otras combadas, y está peleando increíble, el de las Canarias, y está peleando increíble, el de las Canarias, o que buena combinación, cuidado que lo puede derivar, ahora sí, lo puede volver a tirar, lo está intentando ya, lo quiere tirar, porque va en un poquito el ritmo, según Marte, hace round y está ganado, y está haciendo muy bien las distancias, a la hora de ser aturdido, y se está reduciendo muy bien, pese a que, pese a que, Pacheco está siendo muy, muy superior, en estos últimos, en ese salto, al peleador gallego, ojo ese golpe al cuerpo, así, muy peligroso, buena combinación, ahora sí, de Pacheco, pese al dolor de ese golpe, cuidado, señoras, el de las Canarias, por último segundo, que da salto, esto va a acabar aquí, nos vamos a ir al noveno, y vaya, oh, cuidado, va a ir a la guardia, que se no la salva, pronto vamos a tener los, los pies planos, y ahí se viene lo complicado para mí, no sé cómo pelearle ahí, porque a la corta no me atrevo, mira que me gusta pelear la fiesta, pero, está pegando muy fuerte abajo, y a la corta me va a costar, vamos a ir al noveno asalto del combate, cuidado, el primer golpe ya va duro, el primer golpe ya va duro, arranca duro el asalto, noveno asalto, señores, quedan cuatro contando este, van al final, recuerdo, pelea por el campeonato de apertura de la... Está pegando un golpe de poder ahora, y si se cansa, Pacheco que le quiere buscar ahí, le tira los buenos golpes al cuerpo, ahora Manorox, que veremos a ver cuál es su estrategia, pero dentro del combate, si lo está llevando el canario, voy a tener cuidado, se ocupa el poder, está tirando así, si lo está llevando Pacheco, que está bailando, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, cuidado, qué error ahora de Manorox, buena combinación de Pacheco, está avanzado, en el pie plano, voy a intentar aguantar ahora, que se cierra Manorox, parece que Manorox ya no va a poder correr más, parece que Manorox no va a poder correr más, buenas combinaciones de golpes, ahora que acaba de cerrar Pacheco, el peleador gallego, que se está viendo muy por detrás, tiene ese golpe, a ver si puede hacer algo, Manorox, que ya no puede ni correr, aún quedan cuatro asaltos, señores, esto está siendo precioso, este combate, está siendo una maravilla del boxeo, buena combinación de Pacheco, de nuevo, cuidado Manorox, Pacheco está dando un recital, señores, levántense y aplaudan, ante César Pacheco, señores, porque está dando una recital de boxeo, Manorox, el cual venía entrenando durísimo, cuidado, se lleva ese gancho a derecha, tira de nuevo, y la ha perjudicado al cuerpo, increíble el combate, la verdad que el combate ha sido súper inteligente, desde principio a fin, quedan aún cuatro asaltos, pero no creo que vayamos a la decisión, porque estamos viendo cosas, estamos viendo cositas, no, no, la verdad, Pacheco está en la Matrix, cuidado que se lleva ese puño izquierdo ahora de Manorox, cuidado que Manorox ahora está yendo solamente a los golpes fuertes, últimos segundos del asalto, señores, se viene lo complicado ahora, no tengo piernas, va a acabar aquí ya el noveno asalto, y me parece a mí que ninguno lo toca, estoy buscando, hay que buscar la izquierda eso, no tengo piernas ya para mover, mi punto fuerte se acaba de eso, mi punto fuerte no existe, estoy mejor de salud, pero no por mucho, estoy mejor de estamina, pero no por mucho, estamos ganando, pero no voy a dar nada por ganado, 82-87, una caída y nos vamos, nos vamos, voy a ver cómo puedo optar en la corta, y los dos caminando ya, ya aún quedan tres asaltos con tanto este, bueno, el golpes al cuerpo, esperemos que se faje, esperemos que se maten estos dos ahora, ese golpe al cuerpo no va bien, están mucho peor de estamina aquí, señoras, qué barbaridad de combate, qué inteligencia, que ha preparado la izquierda, están demostrando ambos, es, es izquierda, golpe de Pacheco, lo acaba de hacer increíble, el peleador canario, que está manteniendo bien las distancias, sabe que en la corta, es muy peligroso, es un contrincante, qué bonita, manu, me cago en 10, esto es la final, no es ningún, ojo, cuidado, ese golpe de izquierda, ahora de Pacheco, lo puede derribar, cuidado, le va a querer buscar, tira contra Valpes, a derecha, a izquierda de nuevo, lo está buscando Pacheco con todo, lo quiere tirar, cuidado, se están complicando las cosas, cuidado, cuidado, se están complicando las cosas para Manu Brox, se está viendo más fuera, cabo, cabo, callo, 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 callo Manu Brox, creo que tenemos el combate ganado, no pasa nada raro, tenemos el combate ganado, hay que terminarlo, hay que terminarlo, se viene lo complicado ahora, aunque estoy cómodo, estoy un poco más fuerte que él, tiene menos estamina que yo, pero, viene lo complicado ahora, hay que terminarlo bien, hay que terminarlo muy muy bien, vamos, venga eh, respeto a Manu, es un ánimo, se retan en el centro del ring, señoras en el centro del cuadril, pero preparados para intercambiar golpes, para matarse entre ambos peleadores, todo listo señores y señores, que pedazo de combate, el que me están dando estos dos, esta es la venganza del tranq, no, no, tal cual, cuidado, ese golpe de izquierda, Doris, y va a caer de nuevo, me parece a mí que sí, pude caer, me ganó ese abrazo, que bonito, que bonito, está haciendo este combate, cuidado, 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 ese abancho de izquierda de homo, y tocado a Manu Brox, pachico, tenemos el combate ganado, no hay que hacer nada extraño, no hay que hacer nada raro, tranquilo, con mucha calma, no quiero ganar por K, quiero que se acaben los puntos, vamos al decimoprimero, saldo del combate, van a ser 12, recuerdo, esto está siendo precioso, esto está siendo increíble, Manu Brox, que tiene que no quedar a Pacheco, si quiere ganar el combate, Pacheco, que tiene que aguantar en la misma línea, si quiere finalizar el combate, cuidado, por el contragolpe de Pacheco, cuidado, porque esto se está volviendo muy bonito, qué bonito está siendo este combate, señores, que estos son 11 asaltos de puro show, quiero más aplausos en el chat, pocos me parece lo que habéis puesto, hombre, por favor, señores, que esto ha sido un maldito ventazo, esto ha sido un maldito ventazo, y va a acabar de la mejor manera para mí, un golpe poder abajo, que me tumbe, una decisión, cuidado, tira el golpe, ahí Manu Brox, no lo acaba de contrar, Pacheco tira el contragolpe, y no creo que lo hagan nunca, espero que hayan disfrutado, hasta el último segundo voy a intentar, este pedazo de vento, nos quedan solamente dos asaltos, como mucho, para finalizar este caja de vento, cuidado, que lo puede tirar, lo va a hacer mal o no, lo va a hacer mal o no, no lo va a hacer, no lo va a hacer, se fue Pacheco, se fue Pacheco con distancia, el canario de nuevo, claro, me quedo en ceder, porque me hagas tirado el cuerpo, que combate, que bonito, cuidado, ahora Manu Brox, puede tirar a Pacheco, lo puede tirar, lo tiro, lo tiro, cuidado, 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 en el décimo primero, creo que estoy ganando, pero va a costar, va a costar, no puedo hacer con el todo de caminar, todo de caminar por el ring, todo de caminar por el ring, tranquilo, sin prisas, y cierran el combate, bueno, yo estoy dando me ganador, pero a lo mejor no, a lo mejor no, señores, increíble, cuidado, vale, me parece a mí que Pacheco va a aguantar, Pacheco va a aguantar, Pacheco aguantó, señores, se va a caer el cuerpo, esto, este round y medio, señores, que bonito, señores, que bonito, si se va a tener mucho cuidado, penúltimo asalto, Seth, entran en el centro del ring, va a quedar uno, va a quedar uno, solo uno de los dos, se va a poder llevar el cinturón a casa, por puntos, se lo puede llevar Pacheco, por la vía del nocán, se lo puede llevar cualquiera, cuidado, este último primer asalto, que se nos ha saldado, con una sorpresa increíble, como ha sido el señor UFB, bueno, pero es cuidado, la buena combinación, quiere llegar de nuevo, le dio una oportunidad ahí, para bajarme con él, y que vas, no puedo, no puedo, es imposible, es muy duro, tengo que tener una guardia muy buena, ahora, los golpes abajo, arriba los aguanto, creo, arriba los aguanto, asalto número 12, vamos para asalto número 12, pero no me puedo bajar, no me puedo bajar, me encantaría bajarme, pero no puedo, sería estúpido por mi parte, bajarme, porque él tira muy, muy buenos golpes al cuerpo, arrancó señores, el último asalto del combate, arranca el final, de este evento de la SWC, espero que lo hayan disfrutado, espero que disfruten de este último asalto, espero que se lo pasen increíble, y lo único que espero es que gane, el que mejor haya boxeado para los fans, para, para quien lo piense, bueno señores, último asalto de la tarde, y tirando a la mano cuando me tira abajo, bueno Pacheco hijo mío, bueno Pacheco hijo mío, tengo mucha ansiedad por uno, se abrazan, se abrazan, solo espero el intercambio, en los últimos segundos, solo espero un final, a la altura del combate, ahí lo vemos, tirando golpes mano, están hiper reventados, ambos peleadores, ya no pueden casi ni andar, ni correr, cuidado con los golpes, increíble, ese golpe de mano, que ha sido muy peligroso, ambos que no pueden ya ni correr, bueno, antes de mano, cuidado que se puede complicar la cosa, esa derecha de Pacheco, peligrosa, quieren buscar el knockout, quieren buscar el knockout, Manu va por el knockout, y Pacheco sabe que tiene la decisión, ese golpe al cuerpo, cuidado, era muy peligroso, buen golpe de nuevo, de izquierda, le tira de nuevo, varios golpes, ahí vamos, Pacheco aguanta, defiende, que barbaridad el combate, cuidado, lo puede tirar Pacheco, se acabó señores, había que abujar ese man, había que abujar ese man, lo sabía, no puedo, no puedo, no puedo enfrentarme a él, o sea, no puedo quedarme enfrente de él, porque me va a crujir abajo, o sea, es imposible, los golpes arriba me lo puedo defender bien, pero los golpes abajo no, muy complicado defenderse los golpes abajo, creo que ganamos el combate, se levanta obviamente, pero creo que ganamos, y por algo le llaman el martillo, madre de dios señores, que barbaridad, que combate, tentaría es para darme con él, esto se va a acabar en 10 segundos, 10 para el final, al intercambio por dios, bátense, haganlo señores, no se atreve Manu, se acabó el combate señores, y el nuevo campeón, César Pachiquillo, Pachiquillo, que mal lo pasé, al principio, lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, realmente mal, pensaba que perdía el combate, en los primeros asaltos, 108, 115, puede ser, no se, la misma cerrada quizás, la misma cerrada quizás, increíble, solo puedo decir una cosa, increíble, estoy temblando, de verdad, señores, que barbaridad, no puedo decir otra cosa, que maldita barbaridad, que locura, de verdad, brutal, 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 felicidades César, primer campeón, mire que me lo dijiste, cuando empecé a montar la página web, ahí, te puse como prueba, con el cinturón, y me dijeron, déjame ahí, déjame ahí, que yo voy a continuar ahí, claro, pero ahí, ahí no sabía que iba a pelear con mano, entonces, cuando, cuando lo supe que iba a pelear con mano, dije, buh, cuidado, cuidado que, no, con batazo de mano también, con batazo, lo pasé muy mal al principio, lo pasé muy mal, lo pasa que tenía ahí guardada, unas cosas ahí, que nunca, nunca había hecho, como cambié la guardia, la verdad, si miráis el chat en directo, ha sido una maldita locura, brutal, verdad, Mr. Edward estaba loquísimo, o sea, Mr. Edward yo creo que ahora mismo, tiene que estar, le ha dado un paro cardíaco, porque no he vuelto a escribir en el chat, ah, no, no, sí, 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 al principio lo pasé mal, con ese gancho, que estabas tirando ahí, con la mano delantera, la verdad que, uff, me vi en el suelo, me vi, me vi en el suelo, yo por momentos me vi bien, después ya vi que, la estrategia no estaba funcionando bien, y bueno, decidir a, a lo básico, pero bueno, con cabeza, pero no ha podido ser, y ya está, pero hasta el final, al final, se dio la guerra, y se dio la guerra que esperaba, Yo creo que no decepcionó, verdad, la pelea, yo hice una, hice una batalla también, con Pacheco, me encaré, y la verdad que, yo, yo me quería fajar contigo, pero, te lo juro que no, no, no había, o sea, no tenía, no tenía valor, no tenía valor, porque dije, no hay nadie que tenga valor a fajarse con ese enano matón, no, o sea, cada vez que me pegabas abajo, bueno, se vio en el directo, en el combate, que cada vez que me pegabas abajo, que me quedaba doblado, o sea, me quedaba doblado, de que no podía ser nada, yo tenía una estrategia, y la practiqué varias veces, y bueno, yo sabía que podía llevar una estrategia, o sea, mi estrategia era perder los primeros, y ahora lo puedo tener, pues fíjate que, y confiar en el poder que tenía, y tal, tú me cambiaste el plan, por un momento entraste en mi juego, creí que ya te tenía, pero supiste salir de él, yo no, no, no encontré la llave, llegando al final, y ya vi que no podía hacer nada, y bueno, por lo menos dije, mira, a morir en la línea, como puro guerrero, y hacer lo que había que hacer, lo que ha sido bonita, con madazo, con madazo, y un placer compartir, a mí un placer también, encima pelea contigo, ya sabes que, en realidad, en realidad, estoy aquí, tanto con el canal, como aquí jugando, gracias a ti, así que al final, muchísimas gracias, muchísimas gracias, puede mesarse, puede mesarse, ojalá pudiera haber un abrazo deportivo, pero no lo hay, pero de verdad, que súper orgulloso de Pacheco, un chaval que empezó a hacer nada, mira lo que está consiguiendo, y además, con un nivelazo de la polla, y bueno, y seguiremos en la, en la batalla, y tenemos más oportunidades, de bajarnos con estos guerreros, que hemos visto ya aquí, y que esto no pare, un Pacheco, Pacheco Manubros 2, se puede ver, en el siguiente evento, yo creo que podría ser, yo no he visto, la cláusula de revancha, pero bueno, se firma, se firma ya mismo, se firma, yo creo que los dos, lo han firmado, y si quieres una trilogía, pues también, tengo muchas ganas, ya del segundo evento, te lo juro, cuando queráis, a ver, ahora yo creo que, hay que poner un poco de calma, porque vaya así que nos calentemos, si no, si nos deja a mi mamá, no hacemos la pelea, ahora otra vez, ahora otra vez, ya te lo digo yo, y ahora más suelto, ya todavía, verdad, hombre, después si quieres, hermano, después si quieres, hermano, hacemos un sparring, privado, sí, sí, como el de Rocky, el de Rocky y Apollo Creed, que hice un, cuando acaba, pues eso, eso tiene gracia, eso tiene gracia, si hacéis un sparring, no 25, bueno, no sabes ni podías esperar para la pelea, tío, es que ya nos bajamos, ayer y hoy por la mañana, yo igual también agradecer a mi comunidad, que es brutal, bueno, yo y Manu compartimos comunidad también, sí, bueno, compartimos comunidad también, al final, y es brutal, o sea, da gusto hacer cualquier cosa, o sea, es brutal, también, Trunk, que peleó hoy, fue mi, vamos a decir así, mi sparring oficial, y me ayudó bastante, me ayudó bastante, y bueno, salió bien. ¡Gracias!